El mensaje del Santo Papa en la homilía en La Habana, Cuba, sobre la paz para Colombia llenó de esperanza a las autoridades en el departamento de Nariño. Bueno, es un respaldo gigante al proceso de paz y uno no puede más que decir que muchas gracias al Papa por comprender el sufrimiento de los colombianos, porque es que el que se acabe la guerra es un beneficio altísimo para la sociedad, para la gente que ha sufrido allá en Providencia, en las veredas, que ha sufrido los efectos de la guerra, que ha sufrido el efecto de la guerra en el charco. Las palabras del sumo pontífice fueron catalogadas como el empujón que se necesitaba para que la firma de uno de los hoyos más anhelados por todos sea una realidad. Para los más del 60% de víctimas del conflicto que están en el charco, que son la población en el charco, de todos, el 60% es víctima. Ahora las autoridades insisten en que hay que fijar la mirada hacia el posconflicto.